¡Tocayo! 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 ¡Ni amose nada de mi cuñaca, cuídate! Ya llego para mí a su casa A pesar, los cuñacos no hay pociña, ¿entendí? Porque... Hay por estar sedentumí Más oí va a vivir Especialmente un maimí Hay por estar peña, tente Hay a poco, pura, ¡Hey! La jera a buscar a mí para todos los maimí Gracias, mi cabrón ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! con las cuñadas siete jajajaj los pocaitentes de coja de cuera hoy mon am y ya ereí han asado dos carrupes o más nos batan más los guaymín que ni entregantes más los guaymín porque o huban los garronteros han asado vejitos pero más nos batan de mavoí es raro más es mi chica allí no es siquiera lunes ores yuca porque sábado a domingo no usé mi la tallarín se sopa baile ya yuca pata un min maimí ya puy tu uja masu y cuera ya en cuera y me enví cuña cuera doy pota y la oma en a mí a nos pelle a pota fara ya venían de gusto per mí ya en cuero cuta y la opepe lo maimí me enví de mimi ya en cuero cuta y la opepe lo maimí me enví de mimi ¡Aguela! 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 de tobillo, agua mía, de butaca, de bucún recorrepe, corapure, ñaymo, allá, guapirú de saipi, liupá, ñaymo, amba, aracayá de guapupe, tatai, pupe, lan de cuartos y palapá ¡Sake! ¡Oye, esta viejina ya! Uy, ya está ahí ponando la viejina ya ¡La urojina ya te ojo ahí, na! A ni ven a hacer su vida, le emboloja, le emboloja ni molenana para ahí, ni tampoco de robar de agua y porrapá, ni un búte, ay, guapú rey con eñe, guapú, reñe, con preta, guapú imposible ser rujita, ni cantile, yuné Uribúpa, ni pariente, han de siga, tú, me cué cariá, uco, se, se, ama, dente, con la secuá ¡Ay, aliado a la condebe, unos cuantos de yurua! Andina o pesa el pozo, o se, no hay juez de iva ¡Ay, si, ven, ya que! 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 ¡Se, ven, ya que! tu pire, y yurubi jovene, nieticuera jameru, puto mui jovene vicente, ogueru ma hoy pechuuu. Otra idea. ¿Que en este lugar vienes tu pues? No te invito, tu. Pero te invito me a dar a estos pies. Yo te voy a dar a estos pies. Yo te vengo a dar a estos pies como vienes. ¡Ni michimiko na se de siayı, ha sube a be a go de chupen! Tranquilamente a llagarrama, la secco tu roi que estallave. Hoy entregamos a mitad sombrero Cheño más sale, hoy me oí La silla vieja, pendo gustay Hoy pota llena, poichuí La silla vieja, pendo gustay Hoy pota llena, poichuí Es poichuí, no soy tocayo, o sea Y bueno, oí, nico Ah, pero es que lo prometí, oí Luego a Aguazú Y se vuelve a Aguazú Y va en Aguazú Gua, 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 su, su Ay, piño, jame, ese gusto Y te ves, caray, sombrero, oye Cojana, en la oí, copa y temad Daí, poli, veí, malay, pojan, huá Etaje, iba, ese, pompero Pujare, puiteré, once, no, vata Che, ning, ojera, ja, y ya, perdió Cojana, en la iguá, ponla Cojana, en la iguá, ponla Upe, sombrero, oye, ja Sombrero Vá, y va, mochito Uuuh, que lomita, sabio Apuérate a mi tambario Y se ande, pete ahí Uy, ya sabe, vos sabe, madre Va, he metido la amba Vos, paraguay, puiteré, esta majestad Y molde, cubre, va, opa, este, esa, guá Perón, da, yujú, y de, esa, y te, ponla Se, mo, puca, poa, cuña, sai, bozá Se, co, a, cambia, ne, pesa, no, se, de, na Era, hay, pe, a, ne, pesa, sai, bozá Ani, be, ja, guá, humilde, esa, ne, molde, baile Oye, co, o, puca De, le, le, pisời, a, besa, los genoios De, cuñada, ahí, cuñaza, y bozá Oben día, a, peligro, atitiva, para tener Danver, entera, dürfen, pero, le, 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 cuapá Saquen de que iran de que a ti ya estaba Me cuero guay, vengo a la bella guay Lomita mi hija y salgo dispara Pa' hoy me jaben de un jebo ver Sembro cada pamacoa en ame molde Llevo a tacuccio le llepo y papá A la calle te amo a leje ya no leipen ajan A la vez de sal y gozar A la calle te amo a leje ya no leipen a ti ya no leipen a la calle Cervecita en lata, vino en tu raga Tú y se mandas el superpar Cervecita en lata, vino en tu raga Tú y se mandas el superpar A la calle te amo a leje ya no leipen a la calle A la calle te amo a leje ya no leipen a la calle A la calle te amo a la calle Pepe periodista televisión Hombre importante de la nación Sempínero que era se me voy a lavar O Austral delante de la nación, un minutero puede hacernos a buscar. ¡Aucionita Catucé, veta de Pósito Arecón! ¡Aucionita Catucé, veta de Pósito Arecón! Hasta las últimas consecuencias, no hay un cuerpo a llorar, no hay espalda o dispara, apuntada a nivelada, está con pobre a ja parar. La franqueza es aclara, hay cogeres negras, hay cojanes familia, si to' tan ningoñe moti, me amo, un ame hace bailar. Aline hace maria, la mitad na' nega y cene, hace un osela y pelo, ala y dole sello va. Un pez al amo maria, la mitad se ha de conoceta, ala viene ya imba ema, cum mamá burro tuya. La mitad na' negate y to' tan yo, que vende yo cueste y la mitad. Iñaca me diga que sea. Co'a peremo me gusta, la cosa o inha ya y te, co'a juero vaque, ja ja, y to' presencia. Ano a puta, y poti la se honrade, to'y co'a amantiae, la mitad na' emba e ja. Upe a catunda y catuy, otro causa se apagabo, teco tebe cosa aprobado, e hija y saco pura jey, cien bo po cien do' a ley, oime baña de endúa, ja upe jey, oca ua, ya ca'ébe guay en do'y que. Ja ja, ah, ca'ébe guay en do'y que, yo ca'ébe. Pero no sé, ope a pues ahí. Oma reo, y tiempo uo, cabe. Ja ja, do'y be. De pu' a mí con Manuel, Edebo se ve con ancha, Eta interi de de esclavo, Nendibé, ay, co'a cuéle. Coce a ozoró pa' inter, Xerigé, katu, xerigúrupe, natinbe y bajaba bebi, xerasebao pa' pujare. Y katu pa' caray, coéle, hoy con ama, con anemanda, tera la ley yao mandama, la injusticia hoy co'an ma, ni cartones pa' vegi, hoy me haise agua cuña, jugado bexé monguajé, pita a que no reconoce janguá. Eta interió, Yurama, María Ibeo, huelajá, María Ibeo, huelajá. Ya es tu mina. Yurama, María Ibeo, huelajá. 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 Yurama, estudiará, huelajá. Yurama, huelajá. a Arinte que Aní Aní, Aní Campu ya me va arribado cuando estaba no hipocirme las cañas no arribado ni hipocirme Balanzando guapubay y que tu u por la corrida que pupa entero oiga torosa y ñano Arriba y sacanó Flor y truco de Ica Aní que en la lomita Abacueres besé ya A la escena se cae Saque a ver y je pu Ya ha llegué talma guareisa Y burupi cucha guaysa Niña once oyeja Creí más ya protetá Y cuenta veña a Kiriní Pero este aguarinte Aníbebe muy arriba Galopera Baila tu danza hechicera Galopera O arriba cerveza cuera O arriba cerveza cuera Aguarinte que aní O arriba cerveza cuera Aguarinte que aní O arriba cerveza cuera O arriba cerveza cuera O ta El ¿Qué va a estar Ica Busión cariñoso viejo con el aguaraz eso es de juntar De monta de mares, usen iguazú, gestar de cuñada de boya tú Cuando el bolichero no quiere fiar, eso todo pasa, culpa de la guaraz Medio retobado, medio sinvergüenza, le pasa la cuenta y no quiere pagar Papá, jaja, mamá, ayúdame el pochero Oye a ti mamá, papá, ayúdame el pochero Oye conmigo, que caiga entre quince días entero Oye, monta de desprecio de coa, papá, pombero Acerca de coto, pa, que me permite, mamá, ayúdame el pochero Oye, te voy a quitar, ser con ella, voy a quitar, esa mortis Oye, voy a quitar, ser besa, y botado mío, o cuesteo Oye, se acuta como ser hijo de soltero, ¿sabes? Oye a la mortis Cuando el bolichero no quiere fiar, eso todo pasa, culpa de la guaraz Medio retobado, medio sinvergüenza, le pasa la cuenta y no quiere pagar Guayculupichón, cariñoso, viejo, con el la guaraz Se suele juntar, ni monta de mare, uso de Iguazú Están escuñajan en Boriacú Cierto, Opea Ay, vos estás dejando en mí, entre los amigos fuera Veme amor, ve usted, va, o hagan la pena aquí Siempre que na' perseguí, pero yo puse un peda y roba Porque un vino piso lo oiga, ninguno ayer lo leí Nos enduiva ese consejo, gringo se va a remediar Si la caña no moscó y va, mamó vente en dos, ay Cuñajabe no moscó y va, no quiere escoger el repertorio Con mundo supervelo río, sija en Gondó y hay Ya sé que tú no me estás, con ella ya u la caña Son hongos o arriba, fama, va, épico, jefe Son hongos o arriba, sija en Gondó y va, no quiere escoger el repertorio Si la caña no moscó y va, no quiere escoger el repertorio Aníte se ha moliá, jao, pero algún farra, jabe Lo mi tanga uva, jabe, pena se comida